Muy buenas a todos, bienvenidos al maravilloso mundo de PKXD hervaditos, que tal va la vida, nuevo día, nuevo episodio disponible por aquí en el canal y en esta ocasión chicos con información importante Y es que ya sabréis que yo al final pues tengo mis contactos en PKXD, o sea puede que actualmente pues eso no sea creador, pero si tengo amigos creadores que me mandan información Y bueno pues al final todo eso lo que sé es gracias a ellos básicamente, y si chicos tengo información interesante que a mucha gente le puede pues eso llamar la atención Y si, es respecto sobre estos cofres diarios, porque si ya sabéis que no ha aparecido el primero, o sea no se han encontrado Y es que tengo la respuesta, mi contacto dentro del juego me ha dicho lo siguiente, Feli no los busques vale porque aún no han salido No han salido, o sea me lo han hecho así, van a salir de 2 a 3 días después de la actualización Ya han pasado 2 días chicos, por lo cual mi teoría es que os sale mañana o pasado mañana el primer cofre Me ha dicho eso chicos, de 3, o sea de 2 a 3 días después de la actualización Por lo cual yo creo que cometemos el error de contar el día en el cual salió la actualización Ese día no se tendría que contar, no lo sé exactamente, pero si contamos, o sea un día después de la actualización Pues os saldría mañana o pasado mañana el primer cofre Así que tranquilidad chicos, no lo busquéis vale, aún porque aún no ha salido Esperar por lo menos hasta mañana, porque si no van a perder el tiempo como ya lo hemos hecho De hecho yo antes me puse a buscarlo como tontito y perdí el tiempo, porque lo que digo es que aún no está O sea no lo han sacado, por lo cual yo creo que PGXD pues ha cometido ese error de no avisar cuando saldrían los cofres La verdad porque mucha gente ha estado buscando, perdiendo el tiempo y al final pues ha estado mal que no avisasen Digo yo, pienso yo, ya cada quien tendrá su opinión, pero para mi fue un error de PGXD pues que no haya avisado esto tan importante Pero bueno, ya vamos a dejarlo a un lado, vale, y ya por lo menos teniendo esta información Pues ya nos relajamos un poquillo, en plan, ya decimos vale, pues si sale mañana o pasado mañana, pues genial Que esperemos que así sea, que no creo que mi amigo, que es el que me pasa las filtraciones y noticias y novedades Y más información secreta de PGXD, pues nos mienta, o sea, no, no creo eso la verdad Así que chicos, tranquilidad, paciencia, que van a salir igualmente, o sea, van a salir Si aparte están aquí anunciados, es imposible que no salgan Pero bueno chicos, quería contar esto porque es muy importante que lo sepáis, vale Para que no estén perdiendo el tiempo, más que nada por eso, o sea, no por otra cosa Así que bueno chicos, informado lo informado que es, a lo que todos pues teníamos ganas y tal Pues ya sabéis, o mañana o pasado mañana saldrá el primero Ojalá, 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 o sea, yo solo dejo el ojalá El ojalá chicos es muy importante Vale, a ver, me voy a sentar por aquí un momento A abrir mi mascotinga de Halloween, que ya está Que mascotinga de Halloween nos tocará chicos Eh, un gato alebrije, que chulo Vamos a encubar otro por aquí Vamos a cambiar de mascotinga Y nos vamos a poner un gato negro Para irlo evolucionando poco a poco Y a ver si podemos hacer la primera fusión de mascotas de Navidad Que por ahí leí un comentario que no se podía Yo creo que sí, ¿no? Yo creo que sí se pueden fusionar mascotas de Halloween Pienso yo, no lo sé Yo creo que sí Mira Raposa Gamer, vaya nombre Yete O sea, encima es youtuber Y mira como baile el pana Mira, mira, mira el flu que se lleva Mira, mira, mira Con el móvil en la mano y todo Madre mía Ese hombre que hace Pues nada chicos Eh, lo que vamos a hacer a continuación Yo creo que vamos a iniciar con una pequeña recolecta Muy chula Con escoba que me apetece Buah, es que soy adicto chicos Hacer recolectas con la escoba voladora Siendo enano aún O sea, es que es súper épico Vamos a hacer una recolectinga Y luego yo creo que nos vamos a por una carrera Que me apetece Winiar y ser feliz Que por cierto Si hay gente que está viendo el vídeo Que aún no se haya suscrito al canal Importantísimo Suscribiros y activar la campanita Ya que de esa forma YouTube Podrá notificar cada vez que suba vídeo Y pueden ser los primeros O primeras en dejar su buen Y maravilloso likeazo Así que ya sabéis chicos Suscribiros y ser felices Vale Eh, ¿qué pasa? Que no puedo entrar aquí Había como un campo invisible ahí No sé, ¿lo habéis visto? Que no me ha dejado pasar Qué cosas más raras Qué cosas más raras pasan en P.E.G.A.G.E.D. Chicos Vale, vamos a pillar todo esto por aquí Rápidamente Saltito por aquí Maravilloso Vamos a pillar por aquí Más anditas Ahí estamos Vale, más anditas Por aquí Feliz ¿Puedes pillarlas? Vale, muchas gracias Ya decía yo que Que me iba a poner un poco nervioso Vale, vamos al lío Ahí está Buah, perfecto O sea, perfecto el cálculo Chicos, increíble Vale 600 de oro por aquí Impresionante Y ahora sí que sí chicos Nos vamos a por una carrerita Que quiero guinear Y ser muy Pero muy Pero es que muy feliz De verdad Me apetece llevarme una victoria Siendo enano Chicos Me apetece Bueno, realmente somos bebés Venga, vamos al lío Chicos Let's go Vamos por aquí rápidamente Perfectísimo Y a ver si hasta ahora Hay gente conectada Uff Ojalá Ojo que si veo gente conectada Ojalá haya gente en las carreras Sí, sí, sí Se une Por lo menos que se una alguien Buji Quédate ahí porfa No te vayas Buji No Que se va ¿Qué hace? Que no Que entra Este hombre Este hombre Este hombre Vamos a ver Que me estaba intentando trolear O algo ¿Habéis visto que justamente Entrado yo se ha salido? No entiendo absolutamente nada Pero bueno Le dará miedo perder Sí Contra un bebecito de la vida Le dará miedo perder Contra un bebé de la vida Chicos Es lo más seguro Es lo más seguro Ojalá haya gente A ver si entró ese hombre Al final de la carrera ¿Entró? Ah, miradle Sí Que ha entrado Vale, pues Contra dos personas Chicos Contra Samantha Contra Buji Venga, pues a ganarles Chicos Siento enanitos A ganarles Siento enanitos Sí Vamos No, Feli Es que todavía no le termino De pillar el truquele Siento enano Chicos No le termino yo De pillar el truquele Pero bueno Vamos al lío Let's go Vamos Vamos Vamos, mi bonito No Esta sí que es Tampoco Esta sí que es Sí que sí Perfecto Vamos por aquí Ay, es que el cálculo Me falla aún Chicos El cálculo Me falla aún ¿Sabéis? ¿No? O sea, para caer bien En las plataformas Y eso como que no Como que aún no le tengo Pillado el truquele Uh Vamos No No Vale, perfecto Chicos Victoria Picarda Haciendo bebés Ahí estamos 450 de obrito Por aquí 90 Picardos Y una victoria Bebesudas Ahí estamos Así que nada chicos Espero que les haya Encantado un montón el episodio Recuerda suscribiros Activa la campanita Importantísimo Seguirme en todas las redes sociales Que están por ahí abajo En la descripción Recuerda que yo soy Feli King Chao, chao 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 Gracias.